El relato de Alba es uno más, sí, uno más de miles a los que le cambió la vida para siempre Otis. La vacación soñada, con perros, con familia, la casita del Airbnb. Nosotros estamos en pie de la cuesta. Y en un lapso de 48 horas, la peor pesadilla sin lugar a dudas de toda su vida, como la de casi un millón de acapulqueños, porque así comenzó su infierno. Inició como una tormenta y la documentó. Al parecer Otis ya tocó tierra. Nosotros nos encontramos en pie de la cuesta. Nosotros nos enteramos de que iba a haber un huracán el mismo día del huracán. La gente de Acapulco no lo esperaba tan fuerte como era. Se supone que nos habían dicho, nos habían avisado que era entre categoría uno, máximo tres. Hola, estamos aquí en una casa que rentamos por medio de una aplicación. Estamos atrincherados en el baño. Venimos a esta casa cuatro personas. En este baño estamos encerrados, como podrán ver, mis perros. Yo y la persona que me está grabando. Y en la otra habitación, en el otro baño, también están atrincheradas dos personas. Ya se habían roto vidrios y volado muebles de la estancia rentada. Salieron pasadas las tres de la mañana, cuando lo peor en apariencia había acabado. Lo que sucedió es que yo me quedé totalmente incomunicada. Apenas ayer pude avisarle a todo mundo que está muy bien. Por la mañana fue salir, caminar, observar y atestiguar el pasmo de toda una comunidad. Saberse en medio de la destrucción, Otis golpeó todo. Ni un paso sin ver escombros, láminas, piedras, árboles incrustados dentro de las casas, tinacos regados, literal, como el efecto de cientos de bombas en una guerra. En las calles la gente caminaba en silencio, con diablitos, carritos, cargando bultos. Parecía que se seguía sin entender la magnitud de lo que les había ocurrido. Alba buscó primero provisiones. Luego la gasolina. Pero Otis no dejó literalmente nada, que no fueran vidrios, ruina y rapiña. Se hizo de noche y seguían sin gasolina. Estamos en nuestra travesía por tratar de conseguir un poco de gasolina. Pedimos a Ventona este autobús que amablemente nos dijeron que nos acercaban un poco para que podamos llegar a un lugar donde, pues de alguna manera podamos estar seguros o en nuestro caso, que podamos encontrar gasolina. Llegaron al segundo día y todavía no podían salir. Esto que estamos viendo es pasando el maxitúnel. Está totalmente abarrotado de carros. Vieron más de lo mismo, robo y desabasto de gasolina. Hasta ayer por la noche no lograba huir de ese infierno que es hoy Acapulco. Y sí, el de Alba es un relato como el de tantos. Pero el relato de horror, de terror y de desesperación que hoy describen a Acapulco. No hay un solo indicio que señale que el puerto ha pasado aún lo peor. La devastación y sus secuelas apenas comienzan a enseñarnos su verdadera y terrible cara. Imágenes de Alba Álvarez. Edición Daniel Rodríguez. Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa Azteca.